No sé si Juncos anda por acá también. Ayer, ayer hubo reunión en Rafaela con el intendente de Rafaela, Ricardo Juncos, Tony Cotman, que es el inspector de circuitos de Indicar y también de la FIA. El mismo que vino acá al autónomo de Buenos Aires. El mismo que vino al autónomo de Buenos Aires, estuvo reunido. Lo importante de todo esto, ayer hubo conferencia de prensa, es que Cotman dijo que el circuito, con las mejoras que obviamente se precisa, es un circuito apto para indicar y que sería el circuito más veloz del mundo. ¡Qué locura! Que sería el circuito más veloz del mundo superando a Indianapolis. Si bien no quieren generar falsas expectativas desde los directivos de Rafaela, podría llegarse a hacer las obras a través de inversiones privadas. Por lo tanto, hay cierto entusiasmo, pero hay que tomarlo con calma. No quieren todavía hablar de más al respecto. Un super superóvalo. Un super superóvalo. Recuerden que tiene una recta de un kilómetro y medio. No, por eso, es más largo que Indianapolis. Las dos rectas son de un kilómetro y medio. Y hoy Juncos continúa en Santa Fe todo un día, tiene todo un día de reuniones. Allí en la provincia, seguramente tratando de ver la factibilidad del proyecto. La factibilidad del proyecto. Súper ambicioso, ¿no? Ya lo planteamos acá, es un circuito que hay que hacer prácticamente nuevo. Claro. Y con medidas de seguridad absolutamente distintas a las que existen en el día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Ya es otro nivel. Sí, sí. Bueno, entonces obviamente la cipher barrio tendría que estar en vez de los paredones. No, los alambrados. No, los alambrados. Todos los alambrados. Con los cables de acero. Un montón de trabajo. La pista, los boxes, el alrededor. Es una obra superimportante. Totalmente. Sí, sí. Es una obra superimportante. Pero bueno, si hay una decisión, se puede hacer. Sí, también hicieron referencia al fanatismo de Roger Pencke por los óvalos veloces. Y que Roger Pencke quedó fascinado al ver las imágenes de las 300 Indy en Rafaela del 71. Eso fue un 28 de febrero de 1971. Y bueno, es como que a Pencke le gustaría. Y desde los directivos de Rafaela, la gente de Rafaela, aseguran que sería una carrera que podría llegar a reunir a 100.000 espectadores. No tenga dudas. No solo de Argentina, sino de países limítrofes también. Y yo coincido que no tengo dudas. Pero bueno, hay que albergar a tanta gente. Por eso, Rafaela tiene que trabajar en infraestructura. No solamente en el autódromo, sino en la ciudad. Para eventualmente poder aguantar la llegada de tanta gente. Para poder albergar, me imagino yo, ahora que construir hoteles, habrá que mejorar las condiciones en Rafaela y en las zonas aledañas.